Música Me parece interesante que Hagroy a través de B-Security nos otorgue a todos los instaladores, todos los integradores de seguridad electrónica las capacitaciones necesarias, las herramientas para que nosotros podamos de manera eficiente otorgar la seguridad que el cliente necesita Mira, me parece una idea excelente, ya que incentivan que las personas estudien conozcan de la rama lo que es la seguridad electrónica y pues se da a conocer la marca como tal que es Hagroy, me parece una marca muy excelente Recomiendo a todos los participantes y a los que no y vengan a este lugar donde realmente nos sentemos satisfechos para poder recibir todas las instrucciones necesarias que como persona natural o empresa requerimos Recomiendo justamente la marca, dado que la buena iniciativa que tiene nos capacita realmente y utilizamos a cabalidad los productos que están disponiendo y lo cual nos beneficia a nosotros en nuestro trabajo, dándole mejor calidad